Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 9, versos 6 al 10 Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso pues Dios ama al que da con alegría y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena como dice la Escritura repartió a manos llenas a los pobres su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia Palabra de Dios te alabamos Señor